Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Hoy, en este tercer día del Encuentro de la Sociedad Venezolana de Infectología, ya para cerrar nuestro evento de fin de año, con dos días con una bastante concurrencia de todos los invitados y de todos los participantes. Para el día de hoy, hemos decidido o hemos creado una agenda enfocada en enfermedades infecciosas en general. Como recordarán, el primer día hablamos un poco acerca del COVID-19. Ayer hablamos respecto al virus de inmunodeficiencia humana. Y para el día de hoy vamos a contar con un panel de especialistas muy importante para nosotros y con los cuales estamos muy complacidos desde que nos acompañen en la tarde de hoy. Para empezar, vamos a presentar al doctor Napoleón Guevara. El doctor Napoleón Guevara, conocido por todos nosotros, es médico internista e infectólogo. Él es médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Adulto del Hospital Universitario de Caracas. Es profesor del posgrado de infectología de la Universidad Central de Venezuela. Y es expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Sin más que decir, doctor Guevara, le cedo la palabra. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todos por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes. Para mí es un honor estar el día de hoy compartiendo con este panel tan importante que nos acompaña en la tarde de hoy. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy que se trata de estudios clínicos que pueden cambiar su práctica diaria de infecciones bacterianas. Básicamente, antes de empezar, yo quisiera dar un repaso acerca de que la medicina que hacemos el día de hoy lo hacemos basado en la evidencia. Y esta evidencia se genera de lo que llamamos la pirámide de la evidencia. Y esta pirámide de la evidencia está constituida fundamentalmente por revisiones sistemáticas como primera base, la punta de nuestra evidencia. Después de estas revisiones sistemáticas, tenemos los estudios prospectivos controlados con asignación a la SAC y posteriormente los estudios de corte, estudios de casos de controles, serie de casos, reportes de casos, editoriales y opinión de expertos. Porque fundamentalmente nosotros basamos nuestras decisiones clínicas y la medicina basada en evidencia se basa fundamentalmente en estos dos puntos, en las revisiones sistemáticas y en los estudios prospectivos controlados con asignación a la SAC y en función de eso es que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos a tratar de enfocar fundamentalmente en pocas cosas porque ustedes se imaginarán revisar la cantidad de artículos que se generan diariamente sobre infecciones bacterianas. O sea, es imposible revisar todos estos artículos y fundamentalmente vamos a tratar de tocar tres aspectos. Uno, revisamos los artículos. El New England Journal of Medicine, quizás una de las revistas más prestigiosas a nivel universal o a nivel de la literatura médica, publica todos los años un resumen de sus artículos que ellos llaman artículos notables del New England Journal of Medicine. Vamos a tratar de conversar un poco acerca de terapia de combinación y fundamentalmente sobre vacíos transnegativos. Con respecto a los artículos notables del New England Journal of Medicine, nos vamos a enfocar en los artículos notables publicados en el año 2018. En el año 2017 y en el 2019, con respecto a enfermedades infecciosas, publicaron en el 2019 un artículo de infecciones virales, que no es el tema del día de hoy, y en el 2017 no colocaron ningún artículo sobre infecciones bacterianas. Y vamos a hablar un poco sobre un tema que nos apasiona y que ya esto lo tocamos hace dos meses, pero dentro de los artículos notables del año 2018 estuvo todos los dos artículos que salieron publicados sobre la terapia con glucocorticoides en pacientes con shock séptico, con pacientes con sexo, y un editorial que generó esos dos artículos del rol de la hidroportisona en la terapia con shock séptico. ¿Por qué estos dos artículos son tan importantes? El primer artículo aleatorio que se realizó sobre sepsis y uso de esteroides, o sobre shock séptico de uso de esteroides, fue el año 1963, el siglo pasado. A partir de ese momento se han generado múltiples controversias acerca del uso de esteroides en sepsis. Y estos dos artículos que nosotros vamos a revisar fundamentalmente son artículos que tienen alrededor de 5.000 pacientes incluidos en los dos artículos que fueron publicados en el Journal of Medicine, que además que fueron artículos multicéntricos, multinacionales, controlados con placebo, y donde los criterios de ingreso de los artículos fueron muy simil parecidos y adicionalmente que fueron muy parecidos, tenían unos criterios de inclusión muy importantes, que fundamentalmente eran pacientes que estaban en shock, pacientes que estaban todos en ventilación mecánica, y que adicionalmente se utilizaron dos parámetros para el ingreso de medir la gravedad, como fue Apache y Sofa. El primer artículo es un artículo publicado en enero 19 de 2018, donde hablan de la terapia con glucocorticoides en pacientes con shock séptico, utilizando drogas, dosis bajas de hidrocortisona. Fundamentalmente, ellos como objetivo primario era evaluar la mortalidad del shock séptico a los 90 días, y los objetivos secundarios eran evaluar tiempo de estancia en terapia intensiva, resolución de shock, uso de esteroides, uso de esteroides no, uso de drogas vasoactivas, y tiempo en ventilación mecánica. En este artículo que incluyó, este estudio que incluyó 1.321 pacientes recibiendo terapia con hidrocortisona, a ver, con 1.300 pacientes que estaban recibiendo placebo, no hubo diferencias estadísticamente significativas cuando midieron la mortalidad a los 90 días. Básicamente, la mortalidad en ambos grupos de pacientes fue similar, pero cuando evaluaron los objetivos secundarios de estos estudios, sí encontraron que hubo una disminución en el tiempo de estancia en terapia intensiva, disminución del tiempo de uso de drogas vasoactivas, y disminución del tiempo en ventilación mecánica. El otro estudio, que fue publicado en marzo de ese año, es otro estudio multicéntrico, pero que a diferencia del anterior, utiliza fluido cortisona para los pacientes en adultos con shock séptico. Y este estudio, sí encontró una diferencia estadísticamente significativa a los 90 días, una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad a los 90 días en ambos grupos de pacientes. El uso de hidroportisona, más fluido de hidroportisona, mejoró la mortalidad a los 90 días comparado con placebo. Y adicionalmente a eso, también cumplió los objetivos, cuando evaluaron los objetivos secundarios del estudio, que fue el tiempo de estancia en terapia intensiva, y adicionalmente uso de ventilación mecánica, también hubo una disminución significativa con respecto a aquellos pacientes que recibieron cortosejo. Básicamente lo que se deriva de estos estudios, y que probablemente en el futuro no esté planificado realizar estudios de estas características, es que en los pacientes con sexis que se debe utilizar esteroides, son básicamente en aquellos pacientes con shock séptico, que estén recibiendo drogas vasoactivas, que adicionalmente han recibido su terapia antibiótica específica para su infección, y que en el editorial que publica New England Journal of Medicine, consideran que básicamente el uso de esteroides debería estar limitado a pacientes con una infección muy severa, que estén muy graves, con un riesgo de morir importante. Moviéndonos un poco de tema, vamos a hablar sobre terapia combinada, y básicamente porque terapia combinada, y nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo, porque seguimos viendo cómo en las emergencias en los pacientes con sexis se utiliza, se sigue utilizando la combinación de antibióticos metalactámicos versus la combinación de más aminolicosios. Este es un metanálisis publicado en la librería Cochrane en el año de 2014, quizás en la librería Cochrane, una de las librerías más prestigiosas a nivel mundial acerca de revisiones sistemáticas, y ellos hacen una revisión sistemática para comparar la monoterapia con metalactámicos versus la terapia combinada con aminolicosios en pacientes con sexis. El objetivo primario de este estudio fue evaluar y comparar todas las causas de mortalidad en estos pacientes, y entre los objetivos secundarios incluyeron falla de tratamiento y superinfecciones. Lo importante es que se incluyeron estudios desde el año, desde la década de 60 del siglo pasado, se incluyeron 69, se revisaron estudios desde la década de 60 del siglo pasado, y se incluyeron 69 estudios donde se estaban incluidos 7.863 pacientes. La revisión se hizo desde la década de 60 del siglo pasado hasta el año 2013, o sea, desde el momento de nacimiento de los vitros. En estos estudios, ellos compararon si los metalactámicos, si había diferencias entre diferentes metalactámicos y el uso, obviamente, de un metalactámico como monoterapia versus metalactámico más aminolicosios. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que cuando compararon el visto mismo metalactámico versus un metalactámico más aminolicosios, no se observaron diferencias en los grupos de estudios, independientemente de todas las causas de mortalidad, con un riesgo relativo de morir de 0.97. Y en cuanto a la falla clínica, hubo una tendencia a favorecer la terapia combinada, pero que no fue significativa. En los estudios que compararon diferentes metalactámicos versus metalactámico más aminolicosios, hubo una tendencia beneficiosa para la monoterapia con metalactámico para todas las causas de mortalidad y hubo una significativa ventaja para la falla clínica cuando utilizaron metalactámico más aminolicosios. No hubo diferencias en el desarrollo de resistencia bacteriana y la nefrotoxicidad fue menos frecuente en el grupo de monoterapia versus terapia combinada. Después de este análisis sistemático que incluyó más de 7.000 pacientes, la conclusión de este análisis fue que la adición de un aminolucosio o un metalactámico no es beneficioso, no modifica la mortalidad por todas las causas, no se modifica y hay un riesgo significativo para el desarrollo de nefrotoxicidad. O sea, la combinación de metalactámico más un aminolucosio no es beneficioso para el tratamiento de los pacientes con CERF solo en algunas circunstancias muy particulares. volviéndonos un poco al tema de cocos repositivos con respecto a terapia combinada, este es otro artículo publicado en el año 2017 en Lancet, un artículo muy importante porque este es un artículo que evalúa en bacteremia por estafilococos aureos la terapia conjunta con risambicina y compara terapia estándar para estafilococos aureos con un betalactámico o un glicopéptido versus ese betalactámico más glicopéptido con risambicina. Este es un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego, placebo control realizado en Inglaterra. ¿Cuál era la hipótesis del grupo investigador de la red? Que el tratamiento combinado con risambicina podía reducir la falla el tratamiento confirmada bacteriológicamente o reducir la muerte al potenciar la resolución temprana o la muerte temprana de estafilococos aureos esterilizando el foco de infecciones. Esto se realizó como ya le dije en 29 hospitales del Reino Unido se distribuyeron de forma aleatoria uno a uno desde diciembre de 2012 hasta octubre del 10 de 2016 se incluyeron 758 participantes 370 del grupo de la campesina y 388 del grupo de placebo y el respectivo primario fue el tiempo de falla de tratamiento confirmado bacteriológicamente o recurrencia de la enfermedad o muerte por cualquier causa. Es importante resaltar que quizás estos son los estudios más grandes hechos en bacteremia por estafilococos aureos en la historia de la medicina. O sea reclutar 370 pacientes con bacteremia confirmada por estafilococos aureos no es muy fácil de hecho este estudio estaba planteado para hacerse con más pacientes pero hubo que se tardó 4 años en reclutar todos los pacientes y hubo que medificar los puntos finales para poder incluir los pacientes. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que no hubo diferencias en la mortalidad no hubo diferencias en la mortalidad al comparar rifampicina versus placebo no hubo ningún tipo de diferencias en cuanto a la mortalidad lo que sí hubo diferencias estadísticamente significativas y aquí los estoy señalando es en cuanto a la recurrencia de la enfermedad. Si hubo los pacientes que recibieron rifampicina tuvieron menos recurrencias de recurrencias confirmadas bacteriológicamente y ocho en las recurrencias confirmadas bacteriológicamente con valores estadísticamente significativos pero este estudio tenía un comité de revisión que revisaba los puntos finales de este estudio que ellos consideraron que las recurrencias eran porque los pacientes no tenían una resolución definitiva del proceso infeccioso que no se había drenado no se había controlado de forma definitiva el proceso infeccioso. Entonces ¿cuál es la conclusión del estudio de REST? Cuando evaluamos la mortalidad en este análisis de Kaplan-Meyer vemos que a las 12 semanas no hay diferencias en la mortalidad y cuando evalúan la mortalidad del seguimiento de los pacientes a largo plazo y los pudieron seguir hasta 127 semanas tampoco hay diferencias en la mortalidad de estos pacientes. ¿Cuál es la conclusión del estudio de REST? Que el tratamiento con rifampicina no mejore el pronóstico de bacteremia por estafilococcus aureus con una modesta excepción en la reducción de la recurrencia de las enfermedades y administrar la rifampicina no tiene ningún efecto sustancial a corto y a largo plazo en el tratamiento estándar versus el tratamiento estándar de bacteremia por estafilococcus aureus. Moviéndonos hacia los vacilos gran negativos disculpanlo rápido pero solo tengo 20 minutos en el año 2012 el CDC y el CDC europeo ellos en marzo del 2012 proponen una clasificación para poder clasificar y evaluar a los vacilos gran negativos multiresistentes y entonces toma en cuenta que un vacilo gran negativo multidrogoresistente es aquel que tiene una resistencia adquirida a un agente con menos de 3 categorías el extremadamente resistente es una resistencia adquirida al menos un agente en todas menos en todas menos 2 o menos categorías antimicrobianos es decir que las bacterias aisladas conservan susceptibilidad a una o dos categorías antidióticos y para resistente cuando es resistente a todos estos antidióticos esta clasificación ha tenido muchísimas críticas y las críticas es porque no se correlaciona adecuadamente con la mortalidad de los pacientes y en función de eso en el año 2018 CANDRI colaboradores proponen un término de DTR para los vacilos gran negativos que es resistencia difícil de tratar fundamentalmente y esto se basa y esta resistencia difícil de tratar se define de la siguiente forma y para ello ellos realizaron y publicaron un artículo en Clínica de Infection de Cija en 2018 un artículo que no fue aleatorio es un estudio de corte retrospectivo pero que incluyó 173 hospitales de los Estados Unidos y evaluaron las bacterias por vacilos gran negativos y en este estudio de corte analizaron la prevalencia predictora y el pronóstico de la resistencia a todos la resistencia a los primeros agentes y cómo definen ellos lo que se llama resistencia difícil de tratar la resistencia difícil de tratar es la resistencia intermedia o la resistencia central a todos los agentes reportados como primera línea de tratamiento me explico todas estas primeras líneas de tratamiento si los pacientes son resistentes o los pacientes no los microorganismos disculpenme son resistentes fundamentalmente en primera línea de tratamiento en los antibióticos en primera línea de tratamiento en la familia en la familia de cefalosporina de espectro amplio como son cestacima cefetime cefetraxona y cefotaxime y si los microorganismos también son resistentes a la fluoroquinolona fundamentalmente cipro levo y boxifloxacina que son los que se llaman agentes antimicrobianos de primera línea por su baja toxicidad y su uso si la bacteria es resistente el vacilo gran negativo es resistente a todos estos antibióticos de primera línea se considera que es una bacteria difícil de tratar o resistencia difícil de tratar también se puede incluir si los germes son resistentes al astreonam o fundamentalmente y a la ampicilina sulbactam cuando se habla de acinetobacter bambuani y también se ha incluido para estenotrofomona maltofilia si la estenotrofomona maltofilia es resistente al trimetropin sulfametoxasol ¿qué fue lo que ellos encontraron? bueno esto es un análisis de cómo cae esta definición de resistencias difíciles de tratar con respecto a la definición anterior del CDC de extremadamente resistente y pan resistente nosotros vemos que difícil de tratar incluye tanto a los extremadamente resistentes como a los germes pan resistentes pero cuando evalúan los resultados ellos encontraron 173 hospitales desde 2009 en 2013 evaluaron 45.011 episodios de bacterias por vacilo negativo e infecciones en tractos sanguíneos y encontraron infecciones en tractos sanguíneos y encontraron 471 el 1% de estos episodios fueron clasificados como resistencia difícil de tratar en 92 hospitales y que la mortalidad cruda de los pacientes que tenían este tipo de infecciones fue del 43% que el riesgo relativo de fallecer fue más alto al comparar los individuos que tenían resistencia por germen difícil de tratar al compararlos contra los carbapenes cefaloporina y fluoroquinolona estadísticamente significativo de forma significativa entonces este esta clasificación de germen difícil de tratar ya es una clasificación que ha sido aceptada por muchos este de sociedades científicas y por muchas otras autoridades volviendo continuando hablando de la mortalidad de los pacientes que son afectados por este tipo de bacterias este vamos a analizar un meta análisis publicado este en los seminarios de de Oxford Infection Disease donde este es un meta análisis que evalúa la mortalidad de los pacientes que tienen infecciones resistentes a los carbapenem este en adultos hospitalizados pero esta resistencia a los carbapenem fundamentalmente es en enterobacterias no es en vacilos negativos no fermentadores ellos identifican 1260 referencias 37 artículos cumplieron los criterios de inclusión 22 artículos fueron incluidos para análisis estadístico y la limitación principal es que todos los artículos incluidos fueron los estudios retrospectivos en el caso de controles de COVID y que fue lo que encontraron que cuando evalúan todos estos pacientes el riesgo de morir al comparar un paciente que tiene infección por una enterobacteria resistente a los carbapenem versus una infección sensible a los carbapenem es de más o menos tres veces más que aquellos que tienen infecciones por gérmenes sensibles que por gérmenes resistentes a los carbapenem y cuando las infecciones son del tracto sanguíneo o sea del torrente sanguíneo infecciones asociadas a bacteriemia el riesgo relativo o la probabilidad de morir es de 3.65 veces comparado en los pacientes que tienen infecciones por gérmenes resistentes al carbapenem por enterobacterias o infecciones sensibles a los carbapenem o enterobacterias sensibles a los carbapenem entonces el dilema es cómo se trata este tipo de infecciones y cómo hacemos porque todos estamos imbuidos en los carbapenem con el atendimiento o el desarrollo importante de resistencia se han utilizado de forma masiva y ha traído como consecuencia que las enterobacterias también hayan hecho resistencia entonces está el dilema de cómo tratar esto es un estudio muy importante que evalúa el efecto de la piperacilina trostobactam versus enterobacteria en la mortalidad de 30 días en pacientes con enterobacterias resistentes a sextraxones publicada en JAMA en septiembre del 2018 es un estudio multicéntrico multinacional y que el objetivo del estudio fue demostrar la no inferioridad de un régimen de piperacilina trastobactam versus meropenem e infecciones del torrente sanguíneo producidas por el colioclexia resistentes a sextraxones pero susceptibles a sextraxones a piperacilina trastobactam fue realizado en 27 instituciones en 9 países se asignaron al azar 1 a 1 y se incluyeron 379 pacientes 188 en el grupo de pitazo y 191 este es un estudio de no inferioridad y para que hubiese no inferioridad tenía que haber una diferencia del 5% o menos al comparar el piperacilina trastobactam versus meropenem en pacientes con infecciones en torrente sanguíneo o sea la diferencia porcentual en la mortalidad no tenía que ser mayor del 5% para decir que no había inferioridad en la piperacilina trastobactam y que fue lo que encontraron en este estudio que este estudio también tenía un comité que revisaba los resultados y a los 320 días cuando revisaron los resultados encontraron que el riesgo de la diferencia en la mortalidad era de 8.6% que no había un valor de no inferioridad que los pacientes que se fallecieron fue 12.3% del grupo de piperacilina trastobactam versus 3.7% del grupo de meropenem por lo cual ellos sugirieron detener de una vez el estudio y la conclusión que los pacientes con bacterias por ecodio o clexiela resistentes a piperacilina trastobactam no se recomienda utilizar piperacilina trastobactam para estos pacientes más recientemente en el año 2020 se salió publicado este estudio de un nuevo antibiótico y es el primer estudio que compara en pseudomonas definidas como difícil de tratar de este solonotosobactam un nuevo antibiótico versus polimexina es un estudio retrospectivo pero un estudio comparativo de 100 pacientes en el brazo de cestazelonato sovactam versus polimexina y encontraron que al comparar cestazelonato sovactam versus la combinación de polimexina más aminolucosios hubo pura clínica en 81 casos versus 61 de los aminolucosios más polimexina con un valor estadísticamente significativo y que hubo una tendencia muy importante a tener fallo renal en los pacientes que se recibían polimexina más aminolucosio este estudio no fue no tiene el poder para evaluar mortalidad por eso no se encuentran diferencias en la mortalidad pero a partir de este estudio en la sociedad norteamericana de enfermedad infecciosa recomienda el tratamiento por pseudomonas originosa el tratamiento de elección debería ser sexta salón alcafora para concluir este y discúlpenme que he extendido unos minutitos más recomiendo leer que tienen dos diferencias fundamentales el año dos mil este dieciocho la sociedad británica publicó este sus guías de tratamiento e infecciones por vacilos gran negativos multiresistentes y más recientemente la sociedad americana de enfermedades infecciosas este en su página web en septiembre del dos mil veinte publicó sus guías para el tratamiento de infecciones por bacterias gran negativas multiresistentes o difíciles de tratar en conclusión en pacientes con shock sépticos que ya reciben drogas vasoactivas recomendamos el uso de hidrocortisone en pacientes con sexis no se debe utilizar la combinación de betalactámicos más minolicófilos en pacientes con bacterias por estalicilococos agrios no se debe combinar la resampicina se propone una nueva terminología para definir los vacilos negativos como vacilos negativos de difícil tratamiento resistente de difícil tratamiento por los infecciones por vacilos negativos de difícil tratamiento incrementan de forma significativa la mortalidad que los pacientes que lo padecen no se debe utilizar piperacilin de tazobactán en infecciones del torrente sanguíneo con vacilos entéricos resistentes a las extractiones así el antibiograma dice que son sensibles a piperacilin de tazobactán y en Venezuela es urgente tener a la discusión los nuevos antibióticos aprobados para el tratamiento de infecciones por los estilos negativos muchísimas gracias gracias al doctor Napoleón Guevara por su impecable y puntual presentación y quiero darle paso ahora a nuestro invitado internacional del día de hoy es el doctor Arnaldo López Colombo el doctor Colombo es especialista en enfermedades infecciosas es fellow de la Confederación Europea de Micología Médica y es profesor de medicina de la Escuela Paulista de medicina y como él mismo quiso que lo presentáramos además amigo de Venezuela doctor Colombo es un placer para nosotros contar con su presencia y a pesar de la distancia sé que es muy cercano a Venezuela y por eso está aquí con nosotros en la noche de hoy le cedo la palabra al doctor Colombo hola a todos amigos es un placer un honor poder hablar a todos desafortunadamente solamente por el computador por vía web espero luego podamos nos encontrar gracias a Héctor por la invitación y vamos a hablar de algunos estudios en el área de Micología Clínica que creo que merecen atención de todos disclosures entonces vea esto es lo que tenemos básicamente para tratar micoses sistémicas tenemos Triasols Triasoles Fluco-Hitra Triasólicos de primera generación normalmente usamos Intraconazol para micoses endémicas Fluconazol para terapia de consolidação de Candida Cryptococcus vamos a hablar de algunos clinical trials con Triasólicos de segunda generación que son excelentes para el tratamiento de Aspergilos y en el caso de Vórico Fusario Equinocandinas que básicamente tienen acción contra Candida y poliénicos a despecho de todo que tenemos aún constituyen una herramienta importante entonces ¿qué hay de novedad con las formulaciones de Amfotericina B? lo primero que debemos saber es que hubo en los últimos años una reducción en el uso clínico de las formulaciones todas de Amfotericina B y un incremento de Triasólicos y Equinocandinas porque son menos dispendiosas no son tóxicas y tienen mucha eficacia pero es importante que se diga que los poliénicos siguen siendo la clase terapéutica con la atuación fungicida de amplio espectro con rara ocurrencia de resistencia entonces toda vez que tenemos sospecha de resistencia a Candida por kilos corremos Amfotericina y siguen siendo la primera línea de terapéutica para criptococosis para mucormicosis y mucosis endémicas en pacientes enfermos muy grave el problema que son formulaciones IV tiene toxicidad alta en el caso de Amfotericina B convencional las formulaciones lipídicas son menos tóxicas mas también la toxicidad residual quiero llamar atención de usted a dos ensayos clínicos recientes el primero es una tentativa de reducir el tiempo de uso de una formulación de poliénico Amfotericina Amfotericina liposomal para la terapia de inducción de enfermos con criptococosis del sistema nervoso central entonces es un estudio de fase 2 en que se compararon un grupo control que recibió 14 días de 3 miligramos por kilo de Amfotericina liposomal comparado a dos grupos que se recebió una dose única una dose única de Amfob 10 miligramos por kilo o 5 miligramos de A1 de A3 o 5 miligramos de A1 3 de A7 con resultados muy similares entonces esta es una tendencia de explorar dosis mayores de Amfotericina liposomal por cortos periodos de tiempo en criptococosis y llama atención de una coorte una coorte retrospectiva de endocarditis por cándida en pacientes con prótesis de Valvar donde el uso de Ambisom en 46 pacientes que fueron seguidos por una medida de 9 días de 9 meses perdón el uso de una formulación liposomal de Amfotericina B teve mejores resultados que empezar el tratamiento con equinocandinas entonces aparentemente en la terapia de endocarditis por cándida una formulación lipídica aún tiene un papel importante lo que tenemos de nuevo con las equinocandinas esta es una clase terapéutica de fármacos fungicidas que atuan en la pared celular un espectro básicamente en cándida alguna actividad en aspergilos pero el uso clínico solamente en terapia combinada terapia única primaria no es recomendada entonces es recomendada terapia primaria para cándida solo uso IV y son fármacos muy semelantes en términos de eficacia y tolerabilidad con ninguna interacción medicamentosa muy poca en el caso de casco ninguna nefrotoxicidad el uso clínico como decía en candidemia está en todos los guidelines constituye el fármaco de escolha para tratar el inicio de candidemia por cándida álbicas y no álbicas todas las guías hicieron una de énfasis en el uso de fluconazol o anfotericina convencional y énfasis en equinocandina lo que se pasa en los últimos años una preocupación con los niveles séricos de equinocandina en enfermos de terapia intensiva críticos que pueden tener niveles más bajos y esto puede impactar el tratamiento sobre todo de candidias intraabdominal candidias intraabdominal donde la penetración de equinocandina es baja entonces no hay datos aún consistentes para el manejo de diferentes dosis pero hay una preocupación que en el escenario de UCI eventualmente sobre todo en candidias intraabdominal necesitamos dosis mayores entonces editoriais de revistas comenzan a discutir si está llegando el final de la era de una dosis de equinocandina para todos los enfermos o si debemos nos preocupar con características específicas y específicamente en pacientes obesos hay una mayor consistencia de que si usted tiene acima de 100 kilos un BMI acima de 40 es necesario que incremente substancialmente la dosis de estas equinocandinas ¿qué decir atriazólicos? ¿qué hay de nuevo? entonces conocemos el estudio de boriconazol con fotericina B en aspergilosis y aquí claramente boriconazol fue superior una ventaja en términos de mortalidad cuando comparado a quien empieza el tratamiento con fotericina convencional y después se cambia si hay toxicidad esto hizo con que boriconazol se tornase una droga de lesión para las perigilosis ocurre que consolidamos los datos de que realmente es necesario doceamento de nivel sérico porque hay una variabilidad muy grande de enfermos que toman misma dosis de boriconazol pero desarrollan niveles plasmáticos completamente diferentes podiendo comprometer eficacia o incrementar toxicidad boriconazol sigue como first line therapy pero se acredita que dosaje de nivel sérico sea mandatario posaconazol no hay datos nuevos lo que sabemos es que es un fármaco muy interesante para profilaxis el uso fundamental de posaconazol en profilaxis y enfermos que son sometidos a quimioterapia leuquemias agudas leuquemia mieloide aguda cuando se hace la quimioterapia se empieza el posaconazol con una diferencia importante de ocurrencia de micoses en los dos brazos y hubo también en este ensayo clínico una reducción de mortalidad es importante que se diga que tenemos dos formulações orales una suspensión y un tablet y la diferencia de niveles séricos es tremenda sobre todo cuando tiene el paciente feste en jejum no se puede se alimentar como ocurre con las glucositis intensas los niveles séricos de oral suspensión son muy bajos lo que no ocurre con tablet entonces esto se ha consolidado en la literatura que es mejor utilizar tablet a solución oral y por último Isavoconazol Isavoconazol es el último criasólico desarrollado que tiene actividad contra moldes y fue comparado en un estudio randomizado involucrando como 200 enfermos en cada brazo y se mostró que la sobreviviencia la curva de sobreviviencia de 80% após 3 meses de tratamiento con Isavoconazol consolidando que Isavoconazol son los 2 fármacos para tratamiento de aspergilosas ¿cuál fue la ventaja? Isavoconazol tiene niveles séricos más predisibles no hay necesidad de hacer dosaje plasmática y menos toxicidad entonces Isavoconazol es un boriconazol que tiene niveles séricos predisibles menor toxicidad y tiene sido indicado en las guías como alternativa a boriconazol A1 VA ESIL ECMID lo mismo A1 A2 para Isavoconazol y la guía americana con preferencia a Vori en relación a Isavoconazol por la mayor experiencia clínica entonces no hay duda que tenemos hoy una alternativa segura muy interesante para tratamiento de aspergilosas y el segundo trial de interés con Isavoconazol es para tratamiento de mucormicosis deja claro que anfotericina liposomal sigue siendo la primera escolha para tratamiento de mucormicosis si podendo pensar en la posibilidad de Isavoconazol se tiene toxicidad se tiene nefrotoxicidad a este fármaco y con eso gracias por su atención y estoy abierto para preguntas gracias al doctor Colombo por esta puntual presentación y muy enriquecedora para nosotros con drogas bastante interesantes que esperamos próximamente contar con ellas siguiendo con el programa a continuación me toca presentar al doctor Oscar Noya el doctor Oscar Noya es conocido por todos nosotros es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela es director del Instituto de Medicina Tropical expresidente de la Sociedad Parasitológica de Venezuela expresidente de la Federación Latinoamericana de Parasitología y actualmente profesor titular de Parasitología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB así como jefe de la sección de Biolmintiasis y coordinador del Centro para Estudios sobre Malaria del Instituto de Altos Estudios doctor Arnoldo Gabaldón a continuación los dejo con el doctor Noya para su presentación bueno vamos a tratar un tema que sigue teniendo actualidad que es el tema de las vacunas de la malaria la malaria como repito es una enfermedad compleja donde hay distintas estadios evolutivos que son importantes como blancos pensando en blancos contra una vacuna lo primero es con la fase infectante que inocula el mosquito anofelino que son la forma de escorocito que los anticuerpos juegan un papel protector importante la segunda fase es la fase hepática intracelular donde los mecanismos de defensa que en este momento se conoce son una respuesta de tipo de los lipositos concretamente el papel de los CD8 y con el apoyo de los CD4 y una tercera fase importante como blanco de vacuna es la fase eritrocítica donde este parásito que es intracelular se protege de estando dentro del glóbulo rojo pero en su fase cuando rompe el eritrocito cuando están libres el eritrocito los anticuerpos y algunas citoginas como el oxio nítrico tienen un papel protector en relación al desarrollo de vacunas hay que citar que los trabajos pioneros los hizo el doctor David Clay un gran malariólogo quien los ensayos que hizo inicialmente se basaron en exponerse a la picadura de mosquitos que estaban siendo irradiados mosquitos infectados con plasmo y un falcíparo que los irradiaron y él se expuso numerosas veces y parte de su equipo de investigación se expuso a las picaduras al estar evadiados los eporosuitos no podían progresar de la fase hepática estas personas que vamos a decir se vacunaban de una forma natural pero con parásitos alterados por la radiación cuando se ponían mosquitos que estaban infectados con formas ya patogénicas patógenas pues se demostraron que eran capaces de protegerse a unas nuevas infecciones ese es el primer hallazgo importante y de ahí es que se piensa que era posible desarrollar vacunas contra la malaria ahora bien ese enfoque inicial se basó en proteger en la primera fase pero actualmente la mayor parte si bien se sigue trabajando sobre esa primera fase y sobre la fase hepática actualmente el énfasis está sobre los estadios que tienen que ver con el ciclo dentro del parásito dentro del glóbulo rojo y este este estadio que se llama merozoito es actualmente el epicentro de la investigación ahora es un organismo tan pequeño que mide escasamente una micro fíjense está compuesto de 5.400 proteínas y de las cuales 60 90 están involucradas en la penetración del eritrocito y cuál es la estrategia en este momento se está tratando de bloquear la interacción de este merozoito bien sea en el caso falcíparo bloquear la interacción de estos antígenos con el reconocimiento del glóbulo rojo donde hay múltiples receptores que reconoce el parásito siendo el más importante para falcíparo la glicoforina y en el caso de plasmodium vivas el receptor más importante definitivamente es el receptor DOFI receptor que no lo tienen muchas de las poblaciones africanas de ahí en África plasmodium vivas prácticamente se transmite en muy pocas áreas es son ellos son sensibles a la malaria por plasmodium falcíparo se están estudiando justamente cuáles son las el tipo de interacciones y como ustedes pueden ver son numerosos los antígenos pero hay antígenos que son vitales como el llamado MSP1 el antígeno más importante es hay varios estudios utilizando esa molécula ahora bien cuál fue el primer ensayo realmente como vacuna ya no los ensayos para demostrar la eficacia de la inmunidad inducida aunque sea de forma artificial son los estudios del doctor Pata Rollo quien en el Instituto de Inmunología de Bogotá ha venido trabajando en el desarrollo de vacunas hechas químicamente una vez conocida la secuencia de los antígenos más importantes que tienen que ver en esa interacción del parásito con el glóbulo rojo él seleccionó las áreas que eran potencialmente las que inducían los anticuerpos neutralizantes y creó una molécula quimérica con distintas donde pegó distintos antígenos que tienen que ver con la interacción con el glóbulo rojo y inmunizó en el modelo a otus que es un pequeño mono de la zona amazónica y los inmunizó con esta vacuna y posteriormente le metía parásitos o sea plasmo y un falciparón por vena demostrando en el modelo animal eran capaces de protegerse del modelo animal que es lo que uno llama fase cero pasó a la fase uno en esa fase uno que lo hizo con soldados en un estudio ya clínico donde fueron hospitalizados en el hospital militar de Bogotá donde cinco de los cinco soldados recibieron esta vacuna quimérica y hubo los placebo el grupo control que no recibió eso y posteriormente a las tres dosis le administraron cinco millones de glóbulos rojos infectados por vía intravenosa y demostraron que de los cinco vacunados tres se protegieron definitivamente uno cuando ya se estaba disminuyendo la parasitemia se negó a continuar el estudio y un quinto se infectó ese fue el primer gran estudio que publicaron en la revista Nature en el año de 1988 con motivo de ese hallazgo cuando se organiza el congreso de infectología latinoamericano en Venezuela en enero del 89 el comité organizador de ese congreso por parte de Venezuela estaban los doctores Raúl Isturi Jaime Torres Manuel Guzmán Bernardo Bainruz me pidieron que trajéramos en el área de la parasitología a una destacada figura y sugerí al doctor Patarroyo en esa conferencia que dio el doctor Patarroyo en enero del año 89 participó el doctor Gabaldón y el doctor Gabaldón invita al doctor Patarroyo a probar su vacuna en Venezuela ya que en Colombia solamente la habían evaluado en soldados nunca en población civil y por lo tanto se debe al doctor Gabaldón que invita a hacer este estudio en Venezuela en enero de 1989 aquí está la publicación del año 88 donde publica el doctor Patarroyo publica la eficacia de la vacuna entonces renumerando la fase 0 la habían demostrado en animales experimentales en modelo la fase 1 la hicieron en las personas hospitalizadas en el hospital militar y después la fase 2 la hicieron con soldados que vacunaron y los llevaron a la zona endemina concretamente en el área de Tumaco en el pacífico colombiano en la frontera con Ecuador después de esa fase 2 donde también encontraron que los soldados que eran vacunados habían recibido eran protegidos propusieron hacer entonces la fase 3 en Venezuela que se hizo entonces en el año de 1989 a partir del 25 de agosto de 1989 se aplicaron 3 dosis en los días 0.30 0.20 y 112 en estas siendo el centro de vacunación en la población de Guarataro sobre 1526 personas en el municipio Las Majadas 1422 fue un estudio abierto el comité de ética y el ministerio de salud no permitió hacer un estudio doble ciego con placebo y sugirió en el diseño impidieron hacer un estudio mucho más estricto en cuanto al diseño y con la promoción del propio ministerio se vacunaron 1422 personas que voluntariamente quisieron participar y se evaluaron a 938 personas que fueron los controles que no participaron en la vacunación esas dos poblaciones se analizaron para ver en cuanto a antecedentes maláricos distribución en la en la comunidad edad sexo etc 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 y al encontrarse que las dos poblaciones eran comparables en cuanto a los factores de riesgo se decidió continuar con la evaluación de la vacuna y ese estudio que fue publicado posteriormente en la revista Journal of Infectious Disease dio una eficacia del 55% aquí hay algunas imágenes de esa fecha donde antes de vacunar a la población se vacunó delante de la población a los investigadores entre ellos al jefe del programa de control de la malaria el doctor Sifontes en el momento de recibir la primera dosis este fue un estudio compartido con investigadores con el doctor Patarroyo aquí es cuando terminamos de realizar la tercera dosis si se había demostrado que era una vacuna muy bien tolerada y que no había habido sino efectos secundarios muy leves en esta población pues bien esta es la publicación que salió en el año 94 y fue repito el primer estudio contra una vacuna contra la malaria y a su vez el primer estudio en población civil con una vacuna hecha sintéticamente a continuación este de este que se repartió de forma equilibrada tuvo que concluirse siendo el estudio con placebo ya que la la que el control tan estricto que se hizo sobre el área desapareció la malaria después de dos años de no verse más casos de plasmodium falsifarón en el área tuvo que ser cancelado a partir de ahí se hacen otros estudios doble ciego un placebo en Ecuador en la tola en Colombia en Rondonia etcétera etcétera que revelaron que la eficacia de la vacuna osciló entre entre un 8 y un 67 por ciento que no era una eficacia suficiente para la malaria eso llevó a que el grupo del doctor Patarroyo haya venido trabajando en los últimos años en los últimos 20 años en una vacuna una vacuna mucho más compleja que tiene distintos componentes también hechas de forma química y que está siendo concluido los estudios y la formulación en el modelo autus en la en la colonia que ellos tienen en Leticia en el Amazonas de Colombia en paralelo con estos estudios la se viene trabajando en una vacuna una vacuna recombinante con antígenos recombinantes donde están de la fase la fase del escorzoito que es la RTSS esa vacuna donde está involucrado un laboratorio que el laboratorio Smith Klein ha demostrado baja eficacia en los distintos estudios podemos ver cómo la eficacia no supera el 30% en los distintos estudios que ellos han venido publicando utilizando distintos ayuvantes aquí tienen otro estudio de ese grupo liderado por el doctor Pedro Alonso y el grupo de Smith Klein ahora qué pasó con esa vacuna otros grupos de investigadores de la zona del África en países en distintos países africanos han demostrado que en las áreas vacunadas tiene un incremento de la transmisión con respecto a la población que recibió placebo en primer lugar y en segundo lugar que la mortalidad llega a duplicar sobre todo están viendo casos de meningitis inexplicable este trabajo fue publicado por en el New England Journal of Medicine están destacados malariólogos británicos y han salido también estudios en Lancet por investigadores de centros prestigiosos de Alemania y por Dinamarca demostrando que la vacuna después de durante lo que existe un incremento de la mortalidad en Cuba pues bien este programa con el laboratorio Smith-Kline pasó a ser el jefe del programa de control de la malaria a nivel mundial en la OMS pues él ha vendido a la OMS de que esa vacuna protege a 4 o 10 personas cuando ustedes han visto que escasamente llegaba al 30% de eficacia pero 30% de eficacia a la malaria clínica a diferencia de los estudios con el doctor Patarrollo una persona que tuviera parásitos aunque no estuviera enferma era considerada una falla de la vacuna aquí no aquí los individuos siguen presentando los parásitos pero no demuestran fiebre no tienen entonces se habla de malaria clínica 4 de 10 cuando sus resultados revelaban menos del 30% o sea los datos que han tratado de vendernos no son los datos reales y este estudio ha progresado en 3 países del África en Ghana en Kenya y en Malagua donde están vacunando a 360.000 niños en este momento en un estudio que ellos llaman estudio piloto desde el punto de vista epidemiológico 360.000 niños una población vulnerable no la consideramos un estudio piloto y mucho menos niños que tienen entre otras cosas algunos problemas de nutrición razón por la cual el año pasado como integrante presenté los datos demostrando que esa vacuna era una vacuna peligrosa y el comité asesor en esa reunión realizada en Washington el año pasado admitió mi propuesta de hacer un pronunciamiento pues bien a pesar de que el comité lo aceptó resultó que la la OPS cuando hicieron el acta de la reunión decidieron no no hacer el pronunciamiento y esto es muy grave porque la OMS está en este momento respaldando una vacuna que no funciona y que tiene riesgo y esto cae en el momento donde los grupos antivacunas en el mundo están creciendo y fíjense hay un estudio donde la OMS participa con UNICEF que muestran que por ejemplo desconfían de la vacuna en el momento que crece la desconfianza hacia las vacunas la OMS ha venido apoyando a esa vacuna y para rematar otro grupo de investigadores en los Estados Unidos han venido promoviendo la posibilidad de utilizar una vacuna por bien travenosa de aplicar tres dosis por vía intravenosa de aproximadamente unos 30.000 esporozoitos que tienen congelados en nitrógeno líquido para inocular por vía intravenosa a niños eso es inaplicable ese tipo de vacuna si ya eso lo había demostrado David Clark en los años 70 pues bien esa propuesta de vacuna está teniendo también pronunciamientos positivos por parte de la OMS inexplicablemente comentarios positivos de una vacuna inaceptable e inaplicable es lo que quería demostrarle que en este momento no tenemos una vacuna contra la malaria y lamentablemente la OMS está en este momento embarcada con una vacuna que ha demostrado no proteger y además de tener un riesgo elevado de rebote y de mortalidad muchas gracias gracias al doctor Noya por su presentación importantísimo ese último comentario para la reflexión de todos los aquí presentes siguiendo con el programa a continuación me toca presentar a la licenciada Carolina Macero la licenciada Carolina Macero es licenciada en bioanálisis especialista en bacteriología clínica y es coordinadora del departamento de microbiología del instituto médico La Floresta y a su vez es fundadora del curso a distancia en microbiología clínico titulado guías de micro igualmente apasionada por la microbiología y la docencia a continuación la doctora Macero le cedo la palabra ¿me escuchan bien? sí sí bueno no tengan miedo no voy a cantar eso no va a pasar hoy estoy súper contenta de poder estar con ustedes muchísimas gracias por la invitación esto lo voy a poner un pequeñito vamos a dar entonces inicio a la charla sobre interpretando antibiogramas todos sabemos que el objetivo principal del antibiograma es obtener la respuesta en vitro del microorganismo frente a ciertos antimicrobianos esto nos va a llevar a predecir el éxito o fracaso del tratamiento hacer alertas epidemiológicas y llevar la epidemiología de la resistencia en su evolución con las respectivas medidas de control para esto nosotros en el laboratorio de microbiología nos guiamos por los estándares de remitimiento para las pruebas de sensibilidad de los antimicrobianos dictados por el CLCI en sus siglas en inglés que es el instituto de normas clínicas y de laboratorio allí adentro todos los años ellos hacen actualizaciones se encuentran además de cómo debemos hacer las pruebas las tablas con los categorización de sensible intermedio o sensible dosis dependiente y resistente si utilizamos métodos por difusión o mínimas concentración inhibitoria no voy a detenerme en esto recordemos que son sensibles siempre con probable eficacia clínica van a ser sensibles dosis dependientes solamente si se ajusta la dosis a regímenes más altos o más frecuentes o incluso ambas intermedios van a tener una tasa de respuesta más baja para los sensibles y puede esperarse eficacia clínica donde van a alcanzar altas concentraciones en antimicrobianos este año la CLCI se inauguró con esta marquita encima de la I en algunos antibióticos que indica que tal antibiótico va a tener un potencial de concentrarse en el sitio anatómico resistente no van a ser entonces inhibidos a las complicaciones terapéuticas y por lo tanto no vamos a tener eficacia clínica y no susceptibles solo se designa cuando tienen un punto de ruptura parasensible debido a la ausencia o a la inusual resistencia las metodologías más usadas la difusión de disco que vamos a obtener un halo de medido en milímetros un diámetro de división las métodos de exilométricos que son tiras con gradientes de concentración del antibiótico en muchas diluciones y vamos a obtener en este punto de corte la mínima concentración inhibitoria fíjense que ambos son de difusión este no nos permite obtener mi este sí y los equipos automatizados que nos van a permitir igualmente obtener mínimas concentraciones inhibitorias también hay métodos genotípicos como son las PCR para la detección de los genes o el producto de la expresión de estos genes y ambos métodos genotípicos los que presenté anteriormente un minuto de suspiro por el maldito espero un día poderlo usar más los genotípicos pues cualquiera de los dos va a presentar entonces resultados para que el clínico pues tome decisiones en cuanto al tratamiento aquí tenemos un primer caso de un cultivo de emergencia realizado por el método de difusión el antideograma resultó un estafilococo aureus felicito al médico por haber tomado una coloración de gran valga la cuña el mismo día se enteró que había un estafilo con polimotos más de 50 por campo o sea que esto es una muestra representativa y vemos lo primero que tenemos que ver un antideograma de estafilococo es la oxatundina vemos que está resistente o sea que es un MRSA la vancomicina está reportada como sensible sin el valor de la mínima concentración inhibitoria por método de difusión y vemos que el clindamicina está sensible pero el hidro está resistente vamos a repasar un estafilococo aureus es sensible a la meticilina porque carece del genmec A este entonces va a tener una serie de PVP que van a ser altamente afines al beta-latánico y así cuando hacen el match va a frenar la síntesis del péctido glicano y por lo tanto va a conllevar a la muerte celular en cambio uno que es resistente va a adquirir el genmec A este va a expresar una PVP 2A esta va a tener muy baja afinidad por los beta-lactámicos meticilina y el resto y por lo tanto pues no va a haber unión y va a continuar produciéndose el péctido glicano y además de eso es capaz de reemplazar las PVP que sí tienen afinidad y continuar sintetizando la pared los métodos fenotípicos que utilizamos de rutina no pueden distinguir si se trata de un mec A o un B o un C y últimamente está un mec D que solamente hasta ahora ha sido aislado en macropocos casolíticos pero sabemos que es cuestión de tiempo porque está en animales domésticos realmente el más importante sigue siendo el mec A pero es importante que sepan que existen otros cuál es la importancia de un estafilococo meticilino resistente que como nos dije esa PVP2A o esa PVP de baja afinidad no solamente no van a tener sensibilidad frente o afinidad frente a la meticilina sino el resto de todos los betalactámicos entonces un estafilococo resistente a meticilina lo tenemos que considerar resistente a todos los betalactámicos como las cifalosporinas los carvapenés y los betalactámicos combinados con agentes inhibidores de betalactamasa y en el caso de las cifalosporinas pues las cifalosporinas de quinta generación como cestarolina va a ser la excepción por lo tanto la vamos a tener que tamizar ¿qué pasa con la vancomicina? el reporte problema que vimos que no tenía mínima concentración inhibitoria solamente el halo de inhibición y vemos que en la tabla de la CLCI para vancomicina en los estafilos sea cual sea la especie carece de diámetro de interpretación entonces este consenso de un grupo de trabajo internacional formado por esta cantidad de países en el 2019 se publicó este trabajo que hicieron una recomendación sobre la forma de informar la mínima concentración inhibitoria de vancomicina en este tipo de especies bacterianas y ellos pues llegaron a la conclusión de la vancomicina que la vancomicina tiene una mig menor o igual a 1 se puede considerar que va a haber eficacia clínica al usar la vancomicina si esta mig sube de 1 hasta 2 debería chequearse el resultado por lo inusual y puede haber una posible falla de tratamiento y ya con una mig mayor o igual a 1.5 observaron de 3 veces o más fracaso o mayor mortalidad en cuanto al uso de clindamicina cuando la quieran utilizar por supuesto y la eritromicina esté resistente tienen que asegurarse de que en el reporte esté incluido la nota de que esa sensibilidad clindamicina se confirmó o que al hacer el test de detección de resistencia inducible a clindamicina o también denominado test C pues dio como negativo si da negativo entonces esta resistencia de eritro por bomba de flujo que no va a afectar a clindamicina y lo van a poder usar sin problema en cambio si da positivo ¿qué sucede? que le van a poder dar entonces la clindamicina pensando que está sensible pero en vivo va entonces a expresar la resistencia de resistencia se usa eritromicina frente al eritro a la clinda perdón porque es un potente inductor mayor a la expresión del gen que se llama ERM que va a codificar unas metilases en conclusión siempre deben ver si se hizo el test de detección de resistencia inducible a clinda o el test C para poder usar la clindamicina cuando el paciente se beneficie por el uso de clinda y el eritro lo vean resistente en cuanto a la prevalencia del mundo como están estafilococo aureus estos datos son del 2018 de algunos países y vemos como Latinoamérica está con más de 50% de prevalencia o de 25 hasta 50 el programa de venezolano de la vigilancia de la resistencia de los antinitroganos hasta el 2016 en estafilococo aureus comunitarios ya reportaba un 62% de resistencia en el centro donde trabaja que es el Instituto Médico de la Floresta como vieron en el 2019 teníamos hasta un 57% ¿qué les quiere decir esto? ¿cómo podemos inferir qué significa este alto porcentaje que sea el ingreso de un paciente con una infección subjetiva septic por este microorganismo pues debemos escoger de una vez glicopéctidos lactomicinas y para otras infecciones como el inesolid debido a que tenemos una falla terapéutica con un porcentaje de resistencia muy elevado igualmente la osteofilina para pacientes hospitalizados presenta un 55% de resistencia nosotros manejamos más o menos los mismos datos y para clindamicina fíjense que para el 2017 ProGrenra reporta un 18% y ya nosotros para el año pasado ya teníamos un 38% en la institución entonces como el antideograma para un tapilococo aureus lo primero pues ya hablamos si la osteofilina está resistente qué sucede con estos otros betalactámicos no deben usarse todos deben estar resistentes y la vancomicina si está sensible sin la MIG pues vamos a tener que detectarla por mínima concentración inhibitoria para evitar el fracaso del tratamiento se deben ensayar solamente los betalactámicos como oxacilina penicilina que prácticamente el 90% ya son resistentes y ceftarolina aquellos que pueden contar con este antibiótico entonces consideramos todos los betalactámicos resistentes qué pasa con la clindamicina si el erito está resistente y la clinda sensible tenemos entonces que chequear el test este es otro caso es una E. coli se realizó por mínima concentración inhibitoria al antibiograma hace un lavado bronca alveolar que está significativo tanto el gran como el recuento de colonia y vemos nos llama atención que está resistente a varios fármacos es un microorganismo difícil de tratar y vemos pues que está resistente a las copalosporinas de tercera generación como cestafidimen etcétera hasta una y cestafidimen está como sensible dosis dependiente eso nos llama la atención está sensible a los carbapenes amicacina e intermedio a la polipatina recuerden esos nuevos criterios entonces recordarnos recordando cómo actúan los betalactámicos pues ellos van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana ya en el entrepulsamiento de las pvp esta pared bacterina estable y va a haber entonces por presión osmótica el estallido de la bacteria que hacen las enzimas betalactamastas pues son capaces de hidrolizar la vida del betalactámico y activan entonces la perminutica que se está sintetizando la pared bacteriana entonces las ble de efecto extendido en infecciones complicadas se deben considerar resistentes a aminopenicilina cefalocorina y a los betalactámicos combinados excepto para cefacidime y de las cefalocorinas excepto a las cefamitinas como las cefoxitin fíjense que esto es un mecanismo complejo con diferentes niveles de resistencia van a actuar a diferentes sustratos y van a tener normalmente mecanismos de resistencia adicionales para que tengan una idea solamente de las cepotactimasas que son las ble latinoamérica solamente se conocen más de 200 tipos entonces estas enzimas no van a tener actividad hidrolítica sobre adivatán babubatán relebactán y los carvapenemos y una actividad hidrolítica variable sobre el cesto lozán y tazobactán y peperacilina tazobactán como ya indicó el doctor Rivara son perteneces a la clase A de humbler y en cuanto a las opciones para enterobacteriales productoras de ble en Venezuela carvapenes si quiere ser la mejor opción sigue ciclina en infecciones que no sean del tratto urinario y podemos confirmar la susceptibilidad reportada en el antidiograma frente a aminoglucosidos y epinolonas amoxiclobulán y copiperatazos que pudieran ser alternativas solo en aquellos casos de bajo en óculos pacientes inmunocompetentes sin infecciones graves sin riesgo bacterieñas y con mínimas concentraciones migratorias para estas drogas sumamente bajas vemos en el estudio centric como las beta-lactamasa de efecto en toda latinoamérica desde el 97 hasta el 2016 es esta línea azul que vemos en todos los países va a ser en la 19% de bleu nosotros en el instituto médico en la plurita del año pasado ya teníamos un 30% y en cuanto a las cepas hospitalizadas de los pacientes hospitalizados vemos que sigue siendo un 20% de bleu más o menos igual y nosotros si tenemos un incremento del 47% o sea prácticamente la mitad de las cepas que sucede con los puntos de corte las bleu hasta el 2010 por lectura interpretada de antivirograma y reglas de expertos decían los comités expertos que debíamos cambiarle a las cepas de tercera cuarta y a astreonam siempre como resistente al detectar la bleu actualmente muchos expertos como la EUCAS y las mismas CLCI a partir del 2010 dicen que deben ser reportadas tal estas drogas y como la obtengamos en el antivirograma entonces como evaluamos el antivirograma para este tipo de gérmenes fíjense que este laboratorio sigue las recomendaciones de las CLCI y la EUCAS y vemos como está este estafín intermedio sepultaciones sensibles pero esta variabilidad de resistente o intermedio o dos independientes que van los de tercera y cuarta va a ser altamente presuntivo debilemos confirmar el mecanismo de resistencia y debe existir la nota incluida en el reporte porque no van a tener otra forma de saber hay que evaluar el uso de típerataxo si está sensible y si se combinan con un segundo mecanismo como la pérdida de la polina va a poder hidrolizar los carbapenos normalmente el primero que se ve afectado es el café y en este otro caso vemos una sedomona originosa de una secreción de herida nos llama la atención que prácticamente es todo resistente es por difusión astronama está sensible por lo tanto es un microorganismo difícil de tratar solo sensible astronama entonces pensamos en qué en carbapenos las carbapenos pertenecen a la clase a otras a la B y a la D según el grupo molecular de AMBLER vamos a tener entonces las KPC que son las que más vamos a encontrar en la enterobacteria luego las metalos que normalmente pues ya están prepuntando en la enterobacteria pero son las más frecuentes en seudomonas y muy importante las OXA vemos que en el caso de seudomonas originosas debido a los efectos mutacionales el perfil de resistencia es bastante complejo podemos tener combinaciones como bombas de expulsión como la mesa de OPRM pérdida de porinas como la OPRD y en conjunción si vemos más de un mecanismo se puede comportar como un microorganismo resistente a todo el grupo de los beta-lactámicos más las cloropinolones entonces el mecanismo de resistencia carbapenem no solamente pensemos en carbapenemasa pueden haber sistemas de bomba de flujo alteración de la permeabilidad y es muy importante decidir y definirle al clínico cuál de estas situaciones son las que está pasando porque la mortalidad aumenta de forma importante al tener una carbapenemasa además la entrada de los nuevos inhibidores es fundamental conocer el tipo de enzima ya que por ejemplo CEPTAVI no tiene actividad contra las metálogas entonces necesitamos una detección temprana en el laboratorio de los mecanismos de resistencia aquí vemos cómo se comporta este microorganismo resistente a carbapenem en Latinoamérica estos datos son de Provera el 2017 en Venezuela el 35% el resto de Latinoamérica tampoco está muy bien y vemos que en general este Eudomonas ya para el 2017 en muestras hospitalizadas tiene alrededor de más de un 32% de resistencia sumando los intermedios en el Instituto Médico de la Floresta tenemos un 25% de resistencia a meropenia y a continuación vamos a resolver tres casos no vamos a usar el chat cuál va a ser las instrucciones van a leer el caso van a disponer de 30 segundos que yo se los voy a ir contando por el cronómetro van a interpretar el reporte inmediatamente yo les voy a mostrar la resolución y exactamente igual vamos a hacer con los otros dos si es un juicio algo aquí entonces este es el primer caso comienza en los 30 segundos una segunda una eriginosa se realizó por mí y aquí tienen el empilograma ya lo tienen bueno se trata de una resistencia a meropenia probablemente por mecanismo de flujo por hiperproducción donde la bomba me sabe o PRM y la investigación que notificada Caraba Pérez Masa se hizo y dio reticente este es el segundo caso es un escape loco coaguloso tiene un acceso ya lo tienen es un escape resistente sabemos entonces el deber ser es recordar no se pueden el resto de los betalactámicos que suave es que no aceptar un lina que debe estar y fíjense que clindamicina a pesar de tener un amig de sensible equipo protagonista resistente esto es un test de positivo por los equipos automatizados y no no Gracias. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Pues sí, es una metalactamasa de espectro extendido y fíjense que está hidrolizando a ERCAPENE, que hizo un laboratorio, hizo una investigación que notifica de carvapenemasa que le dio negativo y colocó la nota que la resistencia ERCAPENE es por probable impermeabilidad de pared bacteriana e hiperproducción de 3 y Bueno, gracias Carolina por tu gran presentación y bien puntual y resumida y sobre todo práctica así que de verdad te damos gracias a la licenciada Carolina Amacerio a continuación, para seguir con el programa, vamos a presentar al doctor Jaime Torres, doctor Jaime Torres conocido por todos también, especialista en medicina interna y enfermedad infecciosa con un máster en salud pública y medicina tropical, actualmente jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela es coordinador de Promet Mail en español perteneciente a la Asociación Internacional de Enfermedades Infecciosas y el doctor Torres nos va a hablar sobre el dege y COVID-19 una pareja dispareja adelante doctor ok bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos con el doctor Torres pues vamos a dar paso al doctor Santiago Bachi con su presentación el doctor Santiago Bachi y Sasa es especialista en medicina interna de infectología del hospital Vargas de Caracas y con un research fellow de la Universidad de Harvard y actualmente es médico infectólogo del centro médico de Caracas el doctor Santiago Bachi nos hablará a continuación acerca de la aproximación clínica al uso de antibióticos en tiempo de COVID-19 doctor Bachi le cedo la palabra bueno, de nuevo muchas gracias vamos a tratar los próximos 20 minutos de hablar sobre una aproximación clínica al uso de antibióticos en tiempos de COVID-19 realmente y esto esta portada la tomé la revista Time el mes pasado el mes pasado es realmente interesante como esta pandemia ha reseteado toda nuestra vida económica, social y la medicina no se escapa de eso y tampoco lo que es el uso de antibióticos sabemos que los antibióticos han revolucionado la medicina fíjense han facilitado las cirugías complicadas los trasplantes las quimioterapias y es difícil imaginarse un paciente en la unidad de cuidados intensivos realmente sin antibióticos también el tratamiento de niños prematuros etcétera pero lo más importante es que los antibióticos han cambiado la medicina de una profesión diagnóstica a una terapéutica fíjense que la mortalidad preantibiótico de estas patologías como endocarditis y meningitis casi llegaban al 100% y con el uso de antibióticos han disminuido 60-75% respectivamente inclusive una neumonía comunitaria tenía una mortalidad de 1 en cada 3 un 35% y se ha reducido a un 25% entonces esto tiene solo alrededor de menos de 60 años por lo menos los antibióticos de amplio espectro que podemos disfrutar de todas estas ventajas sin embargo la resistencia bacteriana la luna de miel con estos antibióticos no tardó en aparecer desde el año del año 80 fue subiendo con esta filococos resistente a oxacilina entre los cocos resistentes a vancomicina y gran negativo fermentadores y no fermentadores como dijo Carolina sedumona y acinetobacta inclusive las cándidas han presentado resistencia a los azoles entonces el gran problema de nosotros cuando empezamos a nosotros entrenarnos en enfermedades infecciosas en los años 90 había antibióticos nuevos y más de 10 en el transcurso del año esto fue disminuyendo la producción de antibióticos hasta llegar a niveles mínimos a finales de la década pasada y la academia de sociedad de enfermedades infecciosas dijo que debería haber 10 antibióticos para el 2020 esta esta proyección se superó inclusive en 14 antibióticos que ven a la derecha pero fíjense los nombres ninguno de ellos ha llegado al mercado venezolano o sea que prácticamente estamos utilizando antibióticos que se descubrieron y se empezaron a utilizar a finales de los 80 o a principios de los 90 esto ha sido tratado por las Naciones Unidas como algo parecido al cambio climático y dicen que no hay no hay tiempo de esperar de espera para asegurar el futuro de estas infecciones farmacoresistentes ¿no? fíjense que en la evolución de la resistencia bacteriana empezamos en el siglo XIX Ignacio Semmelweis que ustedes saben que hizo un gran descubrimiento diciendo que la desinfección de las manos era diminuía la cantidad de sepsis corporal fíjense que algunos han dicho que vamos a llegar probablemente otra vez a la era de Semmelweis si sigue aumentando o por lo menos algunas infecciones vamos a entrar en la era post-antibiótica o sea infecciones en terapia intensiva por géneros resistentes que no vamos a tener con que tratarlos esto es una diapositiva que ha sido criticada por escandalosa pero aparece en todas las revisiones de resistencia bacteriana y dice que para el año 2050 va a haber alrededor de 10 millones de muertos por infecciones resistentes actualmente alrededor de 700 mil entonces ¿qué pasa con la pandemia del coronavirus actualmente? fíjense que hay varios huracanes ahí primero como decíamos el huracán de la resistencia bacteriana el huracán de la poca disponibilidad de nuevos antibióticos en la línea de producción y después tenemos otro huracán que es el coronavirus que llegó como a rebasar el vaso de este problema hay otro huracán que ustedes no ven ahí que está cerca de Venezuela que es nuestro problema económico y social que ha impactado el área sanitaria en forma importante y esto también afecta el manejo de infecciones severas y la adquisición de los antibióticos entonces ¿qué sabemos del uso de antimicrobiales en COVID-19 y las superinfecciones? yo voy a hacer un resumen de la mayoría de los trabajos publicados que se han notificado una coinfección bacteriana alrededor en un pequeño porcentaje alrededor de 4 o 8% de los pacientes que ingresan a hospitalización ya después durante el curso de hospitalización sube alrededor de 14% y es más elevado en las unidades de cuidado intensivo pero los datos sugieren que el COVID-19 podría alimentar unos excesivos antibióticos y se ha encontrado que alrededor del 70% de los pacientes sobre todo en los primeros seis meses de pandemia habían recibido antibióticos aun cuando se ha detectado el 4 o 8% de coinfección al ingreso y un máximo de 14% de infección secundaria pero hay otras cosas positivas también que algunos investigadores dicen de la pandemia o ver el vaso medio lleno que al mismo tiempo es posible que el uso generalizado de antibióticos se haya compensado con la suspensión de la gran cantidad de intervenciones quirúrgicas la reducción de los servicios de atención médica y además que las drásticas medidas de higiene y protección probablemente han permitido limitar un poco la circulación de las bacterias resistentes por lo menos esto es una visión positiva de lo que puede estar pasando con el COVID-19 esta diapositiva resume aunque la mayoría de los trabajos de este metanálisis de 24 estudios con 3.338 pacientes fueron originados en Asia en China trabajos subsiguientes han dicho que más o menos estos son los porcentajes alrededor de menos de un 5% con infección en la presentación de COVID con infección bacteriana y subiría a menos de 15% de infección secundaria después de la presentación inicial pero en la derecha de la lámina están viendo que la prescripción de antibióticos es alrededor del 70% y esto se repite en la mayoría de las revisiones también hechas con los nuevos meses ¿por qué las personas pensaron que esta co-infección bacteriana era tan alta? bueno fíjense que hace 100 años la gripe española este médico francés dijo que si la gripe los condena las infecciones secundarias ejecutan y es que siempre se pensaba que la primera causa de muerte en neumonía en la gripe española era por bacterias sobre todo neumococco y secundariamente en teofilococco y esto se vino a comprobar y este es un estudio de Anthony Fauci en Journal of Infectious Disease hace 12 años donde examinaron las biopsias de pacientes de esa época que estaban guardadas en un laboratorio militar y además revisaron 119 autopsias y describieron que la primera causa de muerte en la pandemia de la gripe española fue por infecciones bacterianas y no por infección viral esto sugirió hace 12 años que había que acumular suficiente antibiótico por si la próxima pandemia era de influenza cosa que no se llegó a dar es de coronavirus y hemos visto que la coinfección no es no está al nivel de como era con influenza sino es mucho menor como ya les dije por debajo del 5% entonces a medida que han pasado los meses las personas han ido como tomando juicio en control de infecciones y han disminuido el uso de antibióticos para una patología que es fundamentalmente viral ¿qué podemos esperar? bueno es probable que con infecciones bacterianas o micóticas es poco probable que sean comunes por lo menos en la admisión y tampoco en el desarrollo de la hospitalización aparentemente la coinfección bacteriana es menos del 20% donde sí podremos anticipar que se producirán superinfecciones nosocomiales importantes en la terapia intensiva y eso es una de las áreas que vamos a discutir después es más difícil hacer control de infecciones cuando el paciente está críticamente enfermo con un diagnóstico de COVID es de esperar que las neumonías bacterianas y fúngicas especialmente las asociadas al ventilador será la más común al igual que infecciones de catéteres urinarios infecciones de catéteres central entonces es de esperar que haya mayor presión de aquellos gérmenes dolor de cabeza de cada hospital los gérmenes problemas como lo decía Carolina las enterobacterias productoras de ble o metalobétalos por eso resistentes a carapenems y los acinotobactes baumani también podrían aumentar con este uso excesivo en terapia intensiva que ya vamos a discutir ¿cuál es el problema del ingreso de hacer un diagnóstico diferencial entre infección viral o coinfección bacteriana? bueno fíjense que es poco específico inclusive los criterios clínicos los criterios de imágenes y los de laboratorio no tienen la especificidad que nosotros esperaríamos para diferenciar entre los dos la coinfección bacteriana es más frecuente después de la primera semana como ya vimos alrededor del 15% y no al ingreso del paciente aquellos pacientes que tienen reaparición de una clínica respiratoria con espectoración fiebre y un nuevo infiltrado en la radiografía podríamos nosotros pensar que está teniendo una infección secundaria bacteriana la tomografía que estamos utilizando tanto en esta patología de COVID tampoco es específico totalmente las imágenes de concentración pueden estar presentes sin haber infección bacteriana ustedes saben que la consolidación usualmente viene después de la imagen de vidrio deslustrado de vidrio esmerilado que de Aman y después del patrón en pavimento y usualmente no son de presentación inicial y no son tan importantes aunque el desarrollo del vidrio esmerilado puede desarrollar puede llegar a condensación sin haber infección secundaria bacteriana del punto de vista laboratorio lo que vemos todos los días en los hospitales y clínicas es que se están utilizando el laboratorio para diferenciar de infección bacteriana y COVID puro por ejemplo pacientes que con leucocitosis con neutrofilia sabemos que la que la linfopenia es un factor pero la leucocitosis no siempre y aún cuando es por encima de 12, 15 mil no siempre refleja una coinfección bacteriana hay que considerar también acuérdense que si se le da dexametasona como es la regla en todo paciente hospitalizado va a haber una leucocitosis reactiva entonces el utilizar el fórmulo de contagio para la evolución no es tan confiable ahora la proteíncia reactiva es otra que se utiliza es muy identifica y la procalcitonina más bien sería eficaz su valor predictivo negativo probablemente si es menor de 2 ese paciente es poco probable que tenga una infección bacteriana sobreagregada para los que pueden hacer antígenos urinarios legiones del enemococo cosa que está limitada a muchos centros también sería importante y aquellos pacientes también que sospechan infección bacteriana serían adecuados los hemocultivos ahora antes del COVID el 62% de los pacientes hospitalizados con neumonía permanecían en el nótico microbiológico y esto sucede igual ahorita entonces hay un gran hay una gran necesidad de los clínicos de pruebas moleculares diagnósticos rápidos y accesibles para diferenciar no solo con las infecciones bacterianas sino con también las víricas y las fúngicas y esto se está haciendo en todas partes del mundo inclusive en algunos sitios del primer mundo están utilizando técnicas moleculares del PCR para diagnóstico bacteriano viral y fúngico fíjense que la coinfección no solo es virus y bacterias también hay coinfección entre virus a la derecha tienen 116 casos positivos en un estudio de la universidad de Stanford fíjense que en rojo están los que tenían solo SARS-CoV-2 pero fíjense que hay coinfección con rinovirus otros coronavirus virus insitial influenza y parenfluenza cosa que también necesitamos unos 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 métodos de diagnóstico que también siempre la mayoría de las veces carecemos en los hospitales esto es un trabajo sobre la terapia empírica antibacteriana y coinfección bacteriana en 38 hospitales en Michigan un estudio de corte multihospitalario donde se encontró algo parecido a lo que estamos hablando que se prescribieron antibióticos empíricos en el 56.6% cuando solo el 3.5% tuvieron una coinfección bacteriana pero esta lámina no la traje por eso sino para que vean el gráfico de abajo cada barra es un hospital y los números que están encima son el número de casos con COVID fíjense que en azul oscuro está en la utilización de antibióticos que son para gérmenes la comunidad y en el azul más claro los que están dirigidos para estafilococos resistentes a oxacilina y pseudomonas fíjense que muchos hospitales inclusive al ingreso cuando no había evidencia con infección bacteriana se utilizaron antibióticos de amplio espectro que están utilizados para estafilococos resistentes a oxacilina y también para pseudomonas que esto sería una de las primeras llamadas a atención que hay que hacer hay un problema en terapia intensiva y esta diapositiva lo representa esto es un examen un estudio de coinfección bacteriana y viral en pacientes con neumonía grave en una UCI francesa fíjense que ellos tuvieron una tasa de coinfección bacteriana en el 28% que los llevó a recomendar la administración sistemática de monoterapia empírica este es el problema que tenemos de algunas unidades de cuidados intensivos donde de rutina se le indica tratamiento antibacteriano cosa que pienso en mi opinión personal que hay que limitarlo un poco fíjense que es interesante que los gérmenes más frecuentes fueron aquellos gérmenes que también se encuentran en origen extra hospitalario no necesariamente nosocomial fíjense es importante decir que esto es un trabajo de Wuhan China donde la coinfección bacteriana en 221 casos de SARS fue de 8% pero cuando ustedes separan los casos severos de los casos no severos siempre la infección la coinfección es superior el gran mensaje de esto es que si nosotros vamos a utilizar antibióticos es en los pacientes que de presentación más severa porque tienen mayor probabilidad que tengan coinfección bacteriana no solo virus y bacterias también se llama la atención a la presencia de perigilos en pacientes que reciben esteroides de altas dosis y esto es una de las recomendaciones del CDC que busquen en pacientes que no mejoran con tratamiento antibiótico la presencia de aspergilos y otras cándidas no albicas entonces ¿qué podemos esperar de los nuevos antibióticos? no hay duda que las perspectivas de producción de antimicrobianos inciertas dado los problemas de perturbación económica impuestos por esta pandemia yo creo que otro año sin reformas en el mercado de antimicrobianos probablemente van a hacer que fracasen más empresas y van a enfriar aún más el entusiasmo de los inversionistas por el nuevo desarrollo antibiótico yo pienso que necesitamos medidas más drásticas de gobiernos y organizaciones internacionales para salvar los antibióticos que ya estaban en desarrollo que va a desacelerarse su desarrollo entonces ya para las últimas diapositivas para terminar ¿cuáles son las estrategias de administración? probablemente descontinuar precozmente los antibióticos si los chequeos evolutivos no nos confirman que hay una infección bacteriana hay un consenso de que el tratamiento debe ser corto probablemente de 5 días no más de 5 días y tratar de utilizar y promover los agentes de espectro más estrecho y la administración oral cuando sea posible ya las conclusiones el uso antibiótico de resistencia bacteriana no está totalmente claro cuál va a ser el impacto clínico de COVID sobre la resistencia bacteriana sabemos como dijimos que hay oportunidades pero también hay riesgos sabemos que no hay una justificación para el uso empírico de antibióticos en COVID-19 porque la superinfección parece poco común sobre todo el ingreso en buena parte de los pacientes hospitalizados como hemos visto en la mayoría de los estudios han recibido antibióticos sin justificación y no solo han recibido antibióticos sino que estos antibióticos en muchos casos son de amplio espectro que no está justificado entonces la pandemia del COVID-19 va a dejar sin duda un duradero legado aunque falta todavía información a ver si el resultado neto, positivo o negativo va a ser cuál va a ser de estos y bueno esta es la última posibilidad yo los dejo con el Ávila que nos cuida y nos consuela y el clima de Caracas que nos hace mucho quedarnos aquí muchas gracias por la atención gracias doctor Bachi por su presentación bien interesante y práctica y ahora sí ya para terminar la última charla del día de hoy el doctor Jaime Torres que nos va a hablar sobre dengue y COVID-19 una parte de su pareja bueno vamos a tratar de discutir un poco lo relativo a la coexistencia de dos epidemias una pandemia que sería COVID y una gran epidemia sobre todo en nuestra región que es el caso del dengue como vamos a ver ya los organismos de salud internacional como la OMS y el equivalente para nuestra región que es la OPS habían advertido la importancia de la coexistencia de estos dos problemas en la región en el caso de la pandemia de COVID y la epidemia en curso de dengue y llamaban la atención sobre problemas que podía implicar esta coexistencia por ejemplo la no realización de las labores de control en el caso del dengue por la medida de distanciamiento y las limitaciones logísticas impuestas por la pandemia y que debían hacerse esfuerzos para que estas medidas pudieran llevarse a cabo tratar de reducir la población de mosquitos sobre todo en la época del inicio de la lluvia que es lo que está ocurriendo justamente en el hemisferio sur en estos momentos el dengue sigue siendo un problema de gran importancia a nivel mundial la cantidad de personas afectadas en mínimo anual promedio son 50 millones pero en los últimos años ha llegado hasta 100 millones de personas de casos anuales en la enfermedad hay más de 110 países endémicos donde la enfermedad ocurre regularmente y el 40% de la población está a riesgo de adquirir la enfermedad para tener una idea de la magnitud del problema hasta el noviembre 17 de este año en la región ya se superaban los 2 millones de casos 2 millones 115 mil casos y ya para este momento seguramente estamos por los 2 millones y medio de casos en toda la región y como vemos hay países que son los grandes semilleros de la infección en este momento en nuestro continente que es el caso de Brasil México Colombia y en menor grado algunos países de Centroamérica como Nicaragua y Honduras dengue sobrepasa con creces a cualquiera de los otros arbovirus urbanos de importancia en nuestra región como el caso de Zika y Chikungunya y como vemos en la gráfica prácticamente en el último año el 90 y tanto por ciento de todos los arbovirus reportados en nuestra región a nivel urbano corresponden a dengue y hay muy poca circulación aunque existe de arbovirus como Zika y Chikungunya COVID ha también generado un problema particularmente severo en la región de hecho Latinoamérica hasta recientemente se consideró el punto álgido de la pandemia donde la mayoría de los casos estaban ocurriendo y muchas de las muertes estaban ocurriendo en ese momento y la distribución de los casos se parece mucho por cierto a la que vimos anteriormente para dengue los países donde el impacto ha sido muy grande incluyen a Brasil incluye algunos países de Centroamérica que tienen transmisión de dengue importante incluye a México y también a países como Colombia Perú que tienen problemas actualmente de aumento de casos del dengue simultáneamente con la epidemia de COVID ambas representan un problema económico muy grave en el caso del dengue se estima que más en la región latinoamericana invierte más de 3 mil millones de dólares anuales para el control para el manejo de la enfermedad y que el mayor impacto económico se debe a pérdida de productividad no tanto al manejo mismo de la enfermedad como a la pérdida de productividad por los síntomas que tiene la persona durante un periodo de tiempo determinado es importante resaltar que más del 90% de los casos de dengue corresponde a casos ambulatorios esto es la realidad de latinoamérica y esto es diferente a lo que se reporta en otros países como Asia de Asia y África donde la mejor parte de los casos corresponden a los hospitalizados y en los casos ambulatorios los costos médicos directos son menos importantes y el mayor porcentaje del gasto el 80% más corresponde a los costos indirectos o sea la pérdida de productividad lo que gasta la familia una serie de gastos que no tienen que ver directamente con lo que uno invierte en el manejo de la enfermedad y esto es distinto en el caso de las regiones que mencioné de Asia y de África COVID también representa una carga económica que aunque no ha sido cuantificada todavía en la misma medida que se ha hecho con el dengue por lo reciente de la pandemia sabemos que América Latina y el Caribe tendrá la peor contracción económica de los últimos 100 años peor incluso que la que se vivió en la época de la Gran Depresión y en estos últimos meses ha habido un incremento tanto de los efectos negativos externos como internos en la región por la pandemia o sea la situación económica ha empeorado en forma ostensible en todos los países por diversos factores y se estima que el nivel de Producto Interno Bruto per cápita en el año 2020 va a retroceder a los niveles observados 10 años antes en el 2010 con un deterioro importante del empleo con un aumento de la pobreza y con un incremento muy importante de la desigualdad social también en la región llama la atención que a pesar de que la mayor parte de los casos de dengue se observan en los países endémicos de la región en población joven o en niños o en adultos jóvenes cuando vemos la tasa de letalidad de la enfermedad los que proporcionalmente se mueren más son los adultos mayores o sea las personas por arriba de los 60 años y por arriba de los 80 años y esto es importante destacar porque ustedes si vemos la curva a mano derecha de la tasa de letalidad por grupo de edad en un país como Brasil vemos que la tasa es inmensamente más elevada en los pacientes mayores de 80 años y también mucho más elevada en los de 60 y 70 y hasta en los de 40 a 59 años y se parece mucho por cierto a la distribución de la tasa de letalidad del COVID cuando vemos también la distribución de las tasas vemos que los que más se mueren proporcionalmente son los mayores de 80 años y en general los mayores de 60 años muy parecido a lo que estamos viendo en el caso del dengue para la región todos los especialistas esperaron o esperaban en su momento un incremento muy marcado en el número de casos de dengue como consecuencia de la expansión de la pandemia por COVID y eso ha ocurrido en algunas partes del mundo en el caso de Asia específicamente y en países como Singapur y Tailandia donde como vemos en la figura en el caso de Singapur el 37% de aumento en caso desde que fue observado durante esta pandemia probablemente como consecuencia de las medidas de distanciamiento social y de cuarentena que hacen que las personas estén más expuestas en su casa a la transmisión por no estar acudiendo a los sitios de trabajo en las horas del día que son las horas que más se pone a la persona a la picadura de la EDS y eso pareciera una consecuencia lógica sin embargo cuando vemos lo ocurrido en la región ha sido lo inverso ha habido una relación más bien contraria mientras mayor número de casos de COVID se han reportado en los países menor es la cantidad de casos de dengue reportados y eso es interesante porque es distinto a lo que se ha observado en otras partes del mundo entonces una curva de regresión inversa con tendencia más bien negativa y eso se ha comprobado en los diversos países incluyendo algunos otros países del pacífico como el caso de las posesiones francesas de la reunión y en la polinencia francesa en Brasil se ha estudiado este fenómeno y vemos en esta figura que en los estados donde un gran porcentaje de la población había contraído dengue en la temporada del 2019 al 2020 hubo mucho menos casos de COVID reportados y mucha menos muerte y además la pandemia tardó más en llegar a la fase de transmisión exponencial en la comunidad y alguna gente ha atribuido esto a la posibilidad de que la exposición previa para dengue pudiera tener algún efecto protector en cuanto a la adquisición de la infección por COVID y el desarrollo de complicaciones graves están haciendo estudios a ese respecto pero es muy interesante que por lo menos epidemiológicamente hay una relación inversa muy claramente demostrable en las diversas regiones de países grandes como el caso de Brasil uno de los problemas que ha traído también la pandemia es que no se dispone de la información adecuada hay un subregistro de casos los sistemas de vigilancia epidemiológica no están funcionando en la forma adecuada porque por la interferencia que ha implicado todas las medidas de confinamiento de distanciamiento social de paralización de actividades etc y por eso mencionaba o quería mencionar en esta figura trabajo que se hizo acá en Venezuela de cual participamos participó también el doctor Julio Castro y un grupo de otros investigadores del Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo en Alemania y uno puede perfectamente replicar la curva epidemiológica de casos de dengue y cronológicamente al mismo tiempo utilizando algunas aplicaciones como el caso de Google Trends que como vemos en la figura puede uno tener una idea muy clara de cómo es la tendencia de casos de dengue en un momento dado aunque no tengamos la información epidemiológica oficial disponible hay reportes recientes que muestran que pacientes con infección documentada con técnicas de biología molecular de COVID-19 han tenido pruebas falsas positivas para dengue eso se ha demostrado en el sureste asiático en Singapur en Indonesia en algunos otros países incluso de la región y es un hecho preocupante porque como vamos a ver desde el punto de vista clínico hay gran similitud en las manifestaciones de ambas enfermedades y si además de eso vamos a tener problemas de reactividad cruzada en las pruebas diagnósticas eso nos crea un problema adicional hasta ahora afortunadamente no se ha descrito lo contrario pacientes con dengue confirmados que hagan pruebas falsas positivas para COVID-19 pero lo contrario si ha sido bien documentado en varios países no solamente ha ocurrido esto sino que también que están reportándose cada vez más casos de co-infección en diversos países pacientes que tienen simultáneamente una infección documentada por pruebas de biología molecular para dengue y para COVID y en algunos reportes preliminares se muestra que la tasa de letalidad en los pacientes co-infectados está muy por encima de lo que uno esperaría en los pacientes no co-infectados lo que entonces nos hace o nos sugiere que el dengue puede tener entonces consecuencias mucho más severas en aquellos individuos que tienen una infección que sea no grave por el COVID y esto ya se ha reportado estas co-infecciones en países latinoamericanos además de países de Asia como decía como Singapur Inlandia en la India y en Bangladesh también es bueno también destacar que si bien los mecanismos patogénicos son muy diferentes las consecuencias de ambas infecciones son muy parecidas tanto el dengue como el COVID las consecuencias más importantes son la extravasación de plasma que ocurre con un muy temprano y que se ve también en los casos graves de COVID aunque como decía en este caso específicamente el mecanismo puede ser muy parecido la liberación de citoquinas proinflamatorias en ambos casos una especie de tormenta de citoquinas que pudiera contribuir entonces a lesión endotelial y a la extravasación plasmática pero ambos también tienen el desarrollo de tromocitopenia como uno de los hallazgos importantes y en este caso si los mecanismos son muy distintos en el caso del dengue es por destrucción periférica de la plaqueta y por la reducción en la megacariopoyesis en cambio en el caso del COVID-19 hay un problema de apoptosis de la plaqueta y una inhibición en la liberación de plaquetas a nivel de la médula ósea y la otra gran consecuencia de ambas patologías son las coagulopatías que aunque al final las consecuencias sean similares en el caso del COVID-19 es probablemente por un estado de hipercoagulabilidad el desarrollo de microtrombosis y en el caso del dengue es una coagulación intravascular clásica como todos la conocemos en otras patologías el diagnóstico diferencial entre dengue y COVID-19 no es fácil en muchos pacientes como vemos en esta publicación los síntomas son prácticamente iguales lo que puede variar un poco es quizás el momento de aparición de alguno de estos síntomas la intensidad de algunos de ellos pero en general con la excepción quizás de la diarrea que es más común en el caso de los pacientes con COVID-19 del dolor abdominal difuso que es más frecuente en el caso del dengue la ocurrencia de trastornos por ejemplo de anosmia en el caso de COVID-19 que si no se ven o no están descritos en el caso del dengue todas las otras manifestaciones son muy similares algunas manifestaciones cutáneas de COVID-19 permiten digamos hacer una diferenciación porque no tendrían ese carácter del exantema maculopopular sino que pueden aparecer exantemas por ejemplo urticariformes vesiculares cuadros de tipo de vasculitis etcétera desde el punto de vista del laboratorio tampoco hay mucha diferencia ambos pueden producir trombocitopenia en el caso del dengue mucho más frecuentemente y en el caso de COVID serían los casos graves realmente donde uno ve mayormente trombocitopenia que de hecho ha sido utilizada como un marcador de pronóstico de mal pronóstico en los pacientes con COVID ambos tienen leucopenia ambos tienen linfopenia que eso también es muy importante destacar ambos pueden producir alteraciones en los niveles de transaminanza e incluso en los niveles del dímero D que si bien son mucho más precoces en el caso del COVID también se ven en los casos graves de dengue en un porcentaje muy elevado de los casos de manera que es importante entonces hacer un diagnóstico diferencial entre dengue y COVID ¿por qué? porque un diagnóstico erróneo de COVID que lo cataloguen como un caso de dengue podría llevar a brotes por ejemplo a nivel del hospital o del centro del centro de atención o incluso en la vivienda o en la digamos a nivel familiar en los pacientes afectados porque no se cumpliría el aislamiento que uno normalmente cumple en los casos de COVID y esto es importante entonces desde el punto de vista de salud pública si no se reconoce en forma temprana los casos de dengue uno no instituiría una hidratación oportuna y eso llevaría entonces a un aumento de la mortalidad porque no se está tomando las medidas adecuadas en el momento crítico que es la ventana de oportunidad del tratamiento en los pacientes con dengue que está alrededor del día 5 al séptimo y la falta o la falla en reconocer los casos de coinfección también puede afectar la evolución clínica del paciente porque no estamos cubriendo o manejando en forma adecuada una de las dos patologías presentes en el paciente hay una serie de aspectos todavía que son problemáticos entonces para el diagnóstico de COVID por ejemplo en las áreas hiperendémicas para dengue uno de ellos es que en ambos casos puede haber reinfecciones en el dengue es la regla pero en COVID sabemos que cada día se reconoce un poco más la importancia potencial de las reinfecciones por cepas distintas del virus y que sería importante entonces utilizar en los países donde hay endemicidad del dengue y donde está circulando o ocurriendo la pandemia por COVID que las pruebas diagnósticas para el dengue incluyan la detección del antígeno NS1 porque es una forma mucho más específica de identificar los casos de dengue agudo que nos quita el problema de la reactividad cruzada de los falsos positivos que se han descrito en el caso de la serología para dengue en los pacientes con COVID y es bueno también destacar como se dice acá en la figura que la detección de una IgM para dengue o un título alto de IgG no excluye la posibilidad de que el paciente tenga COVID y que una infección por dengue anterior en pacientes con COVID agudo o co-infección aguda de dengue y SARS-CoV-2 es una posibilidad todavía en estos pacientes que tienen IgM positiva o títulos altos de IgG y tienen sintomatología que no es fácil diferenciar entre una y la otra por lo tanto siempre debería ser descartada la posibilidad de COVID-19 cuando no tenemos a mano la determinación de antígenos NS1 o la posibilidad de hacer un CR específico para dengue que excluya entonces esta posibilidad en definitiva es bueno entonces recordar que los sistemas de salud pública están enfrentando un desafío muy importante por la co-circulación del dengue y el COVID-19 y estos resultados pueden ser o las consecuencias pueden ser muy perjudiciales y esto incluiría la ocurrencia de co-infecciones el retraso en las medidas de diagnóstico de tratamiento y de mitigación de la enfermedad de ambas enfermedades la sobrecarga en los sistemas de salud el subregistro de casos el deterioro de las actividades de vigilancia y de control de vectores la exacerbación de las desigualdades en el manismo de la enfermedad desde el punto de vista social y si en definitiva la pandemia pone en peligro la eficacia de las medidas de control de vectores esto va a traer consecuencias muy graves para la salud pública por el incremento de todas estas enfermedades transmitidas por mosquitos en este caso los arbovirus que tienen una importancia muy elevada en nuestra región muchísimas gracias gracias al doctor torres por su impecable presentación interesante como siempre y bueno ya finalizamos la ronda de charlas y vamos a entrar brevemente a la parte de preguntas y respuestas para el doctor napoleón doctor guevara hay una pregunta por aquí que hicieron que era que en relación al uso de la rifampicina durante las bacterias por estafilococos si eventualmente al margen de esto el uso de la rifampicina pudiera eventualmente disminuir la sensibilidad y aumentar el riesgo de no poder usarlo como tratamiento para tuberculosis doctor guevara bueno basado brevemente basado en en el estudio ARRES no se debería usar rifampicina no se debe usar rifampicina para tratamiento de la bacteria para estafilococos y cuando dijimos en las conclusiones que solo se debería utilizar cuando existe indicación formal para su uso es en función de que los pacientes con tuberculosis no pueden estar excluidos de tener una bacteria estafilocóstica y ellos se les debería indicar el tratamiento de tuberculosis y este en infecciones cuando hay infecciones de prótesis fundamentalmente este prótesis articulares por estafilococos aureos que es una de las pocas indicaciones que en estos momentos se sugiere que combinar el uso de tratamiento para estafilococos y rifampicina este que aparentemente hay un beneficio para disminuir la tasa de recaída de infección de prótesis eso de que el uso de rifampicina de forma ambulatoria este incremente la probabilidad de riesgo de resistencia de microactión de tuberculosis siempre ha sido una una aproximación teórica más no hay un estudio clínico que lo haya demostrado per se lo que incrementa básicamente lo que incrementa la resistencia a rifampicina a exonexida en tuberculosis es el cumplimiento o el incumplimiento o no la adherencia o el apego de los pacientes que tienen tuberculosis a contestar su tratamiento de tuberculosis así es de acuerdo doctor noia bueno creo que su última lámina generó muchos comentarios reactivos en el chat a través de youtube y la pregunta sería después de esto que nos comentó dónde estamos respecto a la vacuna entonces cuál es su expectativa qué tan cerca estamos verdaderamente de tener una vacuna contra la malaria doctor noia bueno con respecto yo me olvidé comentar que con motivo de la postura que ha tenido la OPS me obligó a renunciar al comité de expertos de la OPS esa fue mi postura mandé una carta denunciando que no se estaba actuando de forma éticamente permitiendo que se estuviera vacunando población vulnerable con una vacuna que había demostrado no solamente efectos negativos sino que además se estaba aumentando los riesgos de otras complicaciones ahora con respecto a otras vacunas yo creo que las únicas que vienen con datos bastante interesantes las vacunas que está trabajando el doctor Patarroyo yo creo que está en la fase final de la formulación en el modelo animal una vacuna compleja hecha con proteínas como le dije hechas químicamente y se ha retrasado muchísimo su salto a los humanos ya que durante cinco años el doctor Patarroyo fue objeto de una demanda por una persona que es una ecologista que ha criticado el uso de monos para ensayos de vacunas y que llevó a que fuera se detuvieran durante cinco años estos ensayos bueno el año pasado afortunadamente el doctor Patarroyo logró demostrar cómo en la forma se trataba a esos animales y que no había sacrificios por parte de esos animales y retomaron recientemente la fase final yo espero que en el transcurso de uno o dos años pudiéramos estar viendo ya los primeros ensayos en humanos la fase por lo menos fase uno fase dos con esa vacuna porque con respecto a la otra vacuna que le mencioné no existe otra vacuna sino la RTS y como yo les manifesté existen críticas fuertes por grupos muy sólidos de tanto de Gran Bretaña de Alemania Dinamarca grupos europeos muy sólidos sobre esa vacuna que lamentablemente la OMS está en este momento avalando muy bien seguimos licenciada Macero hay una pregunta práctica y es la siguiente ¿cómo pudiéramos diferenciar el mecanismo de resistencia con el antibiograma para pseudomonas y que nos ayude de esta manera a usar o a indicar el antibiótico correcto ¿cómo pudiéramos diferenciar? ¿Me escuchas? Sí Bueno excelente pregunta porque de verdad pseudomonas eruginosa es un microorganismo muy complejo nada más con sus resistencias intrínsecas no nos las pone fácil por falta de tiempo pues no hablé de de algunas enzimas una de ellas la AMC en pseudomonas eruginosa puede reprimirse y vamos a ver un antibiograma donde va a estar afectado solamente ceftacidima pero como los carbapenen no son sustratos de la AMC aun cuando se hiperproduzca pues vas a ver fenotípicamente sensibles los carbapenen y resistentes ceftacidima por supuesto como florquinolonas no es sustrato de de AMC también van a estar sensibles la otra cosa que nos puede orientar es cuando hay hiperproducción de bombas tipo mexa BOPRM que es la que más hiperproduce en pseudomonas no va a haber afectado en mi penen esa bomba de flujo solamente afecta a meropenen y otros antibióticos como la florquinolonas piperataxis y ceftacidime son los que se ven menos afectados entonces los puedes ver con halos de inhibición en el borderline o con mínimas concentraciones inhibitorias de baja no francamente resistentes pero mi penen se va a mantener sensible pero si hay pérdida de la porina o PRD es una porina prácticamente exclusiva para la captación de mi penen además de aminoácidos y de nutrientes por la bacteria entonces cuando hay pérdida de la porina o PRD vas a ver afectación franca del mi penen pero es prácticamente una relación este 10-1 por cada 10 y mi penen se afecta un solo meropenen hemos visto pocas pero hemos visto que está sensible a todo menos mi penen eso es una pérdida o PRD o puedes ver resistente de mi penen y ligeramente una miga un poco elevada para meropenen porque como te digo si la pérdida de la porina es elevada entonces se va a poder afectar meropenen pero en muy poca cantidad ahora si se combina la pérdida de la porina o PRD más la hiper expresión de la solos R porque entonces te van a afectar meropenen la bomba te va a afectar la pérdida de la porina limipenen entonces los dos carbapenen van a estar afectados y además la bomba es MEX-AB saca múltiples drogas entonces va a haber afectación de flortinolonas y del resto de los antibióticos entonces siempre con cualquier vacilo grave negativo si tenemos afectación de los carbapenen el deber ser es investigar carbapenen masa vimos que la mortalidad es hasta un 60% no es lo mismo tener resistencia a carbapenen en pseudomonas ni en cualquier gran negativo por mecanismos diferentes a las carbapenemasas porque como bien sabemos las carbapenemasas siempre te van a exigir un tratamiento complejo de más de una droga etcétera etcétera estas drogas nuevas ayudan mucho también septoluzan etazobactam porque suele ser sensible en pseudomonas con mecanismos diferentes a las carbapenemasas entonces de hecho es una de sus indicaciones cuando hay infecciones mixtas de pseudomonas con enterobacterias o cuando hay una infección por pseudomonas originosa con mecanismos de resistencia por estos eventos mutacionales diferentes a la producción de carbapenemasas septoluzan etazobactam es un buen antibiótico para usarlo en cambio al tú tamizarlo y verlo también resistente ahí también te está alertando de una posible carbapenemasas igual se está AVI va a tener acción hidrolítica cuando haya una KPC algunas OXAR 48 no así frente a las metalos hasta ahora lamentándolo mucho frente a las metalos no tenemos nada sé que algunos países lo están usando se está AVI más astronaut buscando pues que como astronaut normalmente no se vea afectado por las metalos no es sustrato pudiera entonces tratarse porque todavía astronauta no tiene aprobación del FDA y no hay suficientes data todavía se quedó por la mitad tengo entendido por alta mortalidad bueno eso es otro tema la cuestión es que siempre como conclusión hay que buscar carbapenemasa en cualquier gran negativo no solo en pseudomonas la puedes buscar en pseudomonas y pues si estás aquí solamente nos queda el uso del EDTA que no es lo mejor porque cada vez se ven incrementos en combinaciones de carbapenemasa en un mismo microorganismo entonces de repente ves la metal pero no ves la KPC o no ves la OXA48 entonces es realmente complejo lo ideal como dijo el doctor Guevara no solamente poner las nuevas drogas para tratamiento para poder notamizar nos ayuda a hacer un mejor análisis en el aspecto fenotípico quienes no tenemos pruebas moleculares y ya hay unas pruebas hace muchos años que lo utilizan muchos países de Latinoamérica que son como unos kits inmunocromatográficos tipo prueba de embarazo o drogas de abuso que le pones la gotica del hemocultivo con el vacilo gran negativo y en pocos minutos puedes ver si hay una carbapenemasa y qué tipo de carbapenemasa es porque además te diferencia las NDM las metal o las KPC las OXA o sea una maravilla pero bueno esperemos que vengan tiempos mejores perfecto Carolina muchísimas gracias doctor Bachi una pregunta muy común y que nos asalta a todos ahorita en nuestra práctica clínica como en este contexto del COVID y sepsi lo hablábamos recientemente como pudiéramos diferenciar nosotros o cuál sería la principal herramienta no te doy la última parte no sé si si el el micrófono habla a ver ahora me oye ahora sí repite la última frase perfecto como le decía era que cuál sería la principal herramienta diagnóstica que pudiéramos usar para diferenciar un poco entre sepsis bacteriana o sepsis por COVID y que eso a su vez nos impacte un poquito al momento de indicar tratamiento con antibióticos sí yo creo que lo primero es individualizar al paciente pacientes sobre todo jóvenes sin trastornos enfermedad incoexistentes de una edad de menos de 60 años probablemente ninguno de los criterios que yo dije que era inespecífico clínicos tomográficos o de laboratorio nos van a decir con certeza si es bacteriano entonces yo creo que la gran recomendación es a la mayoría de los pacientes sin enfermedades coexistentes de menos de 60 años que deberían no indicarse antibióticos aún cuando tienen leucocitosis o consolidación de ingresos etc también el uso de PCR ha sido también usado en forma inadecuada pacientes que tienen un PCR elevado que más bien lo que denotan es la cantidad de injuria tisular etc le indican antibióticos por eso entonces yo pienso que hay pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que entran que tienen consolidados de ingreso etc esos son los pacientes que el umbral para indicar antibióticos es más bajo pero yo creo que al final nosotros tenemos que poner todo esto sobre la mesa todo esto y cada médico aplicar su juicio clínico el mensaje final es que como vimos la coinfección bacteriana es muy baja menos del 5% en la mayoría de los estudios y solo en pacientes graves es que uno empieza a pensar que sería costo beneficioso indicar antibióticos de acuerdo y finalmente doctor Torres interesante el punto de a veces como diferenciar COVID de dengue porque pudiéramos ciertamente tratar un paciente como dengue cuando verdaderamente es COVID y yo voy un poco más allá al viceversa a veces tratar un paciente COVID y que no lo es pues nos limita muchísimo por todo lo que todo lo que ya sabemos entonces le preguntaría ¿cuál sería la mejor herramienta para poder diferenciar dengue de COVID además de de la clínica y cuál cree usted que pudiera ser el mecanismo que pudiera actuar quizás como protector del dengue frente a COVID teniendo en cuenta los estudios que están ahorita andando? Sí yo creo que la diferencia fundamental serían los estudios de imágenes o sea los hallazgos de tomografía que uno ve en COVID son bastante característicos y no son de esperar en pacientes con dengue solamente yo diría que son mucho más confiables que cualquier otra prueba de laboratorio porque la hipoxemia sobre todo de instalación tan temprana en el caso de COVID sería el otro criterio quizás que ayudaría un poco aunque sabemos que los pacientes con shock por dengue hacen hipoxemia o sea que eso en los casos graves va a ocurrir igual pero entonces un poco volviendo a lo mismo creo que los estudios de tomografía por su sensibilidad y por su especificidad que a veces incluso supera la PCR en la práctica pudiera ser la de la utilidad es bueno también destacar que en el caso de dengue se ha encontrado que algunos parámetros o indicadores como el caso de la procalcitonina o los niveles de ácido láctico pueden estar elevados en los casos graves en forma importante y de hecho son un factor de pronóstico malo de la enfermedad la verdad que en el caso de casos severos por dengue la procalcitonina habitualmente está por arriba de 0.7 y en el caso de COVID no necesariamente a menos que en las etapas más avanzadas de la enfermedad la procalcitonina debería estar elevada muy bien y gracias doctor Torres y por supuesto gracias a todos los conferencistas que nos acompañaron en la noche de hoy en este último día gracias